antes de empezar este vídeo salen para fuego los ángeles la marca la artista coño ahí compramos los verdaderos drip y toda esa vaina será para fuego los ángeles miren tienen de todo tienen de todo hasta juri se combinan y todo salen para allá me voy a poner esa pinta y voy a subir una foto bacana tienen también carterita ellos y todo ahí que compramos la verdadera pinta loco mi gente que lo que estamos en directo por twitch y nos vamos a activar con una vaina que me está pidiendo la gente la parte 2 de la serie de anuel 30 days without no el doble a had to choose the streets live or music tuve que escoger entre la vida de la calle y la música y él escogió la música porque mira dónde está ahora no fuimos en el segundo aparte hay clase de palo el reloj sigue corriendo y la libertad de amor se acerca pero las oportunidades no se detienen el 77 por ciento de los muchachos que salen de la prisión los revocan así que es un proceso ya te preocupa mucho porque todo está en riesgo la libertad de él la primera como terminó muchachos me dejó en su peso esta gente quieren darse a la univisiones que quieren dejar en su país o coño vamos a ver que lo que está aquí pero parece como que terminó la primera fue que casper cayó preso y le dijeron de que oye que anuel ha cambiado muchísimo que ese yo quiero saber qué fue lo que pasó yo estuve preso que más era de las personas que soltaba casi una canción semanal y había evolucionado un montón está bien mami y me algo vámonos yo prendo el camino no es tan largo esa época yo la grababa en mi casa y esa misma época era que fragan y me grababa también entiende y yo le dije yo creo que con todo lo que yo aprendido sabes que yo voy a hacer tu manager fragan de todos mis hermanos era como que el más serio el más responsable y siempre al único que estaba interesado nadie así creía en mí 4 y medio por medio yo la castigué yo creo que es el chulo paso tiempo de twitter estaba bien prendido me acuerdo yo zumbaba la música por twitter mucho entienden soundcloud y youtube y como que me escucho y me escribió la reacción a nosotros fue yo no sé quién lo está llamando la primera colorida donde ya vivo yo voy a votar i was always looking for a reggaeton artist they can sing for the girls and they could sing maleanteo for the streets and he can write his melodies and his songs oye fue la mujer que le hizo fue buscando el porque él dice que estaba buscando a alguien que le canta a la baby pero que también le canta la calle y en ese tiempo no había mucho que hicieran que hicieran esos dos oye no había mucho es like special so when i heard that i was like yo this kid is a movie like i want to sign he was around the big boys before he was you know anybody i wanted to bring american with latinos together you know what i'm saying because at the time rap music was at a different level than the reggaeton stuff so the spanish artists with the american artists they didn't they didn't really care and i don't think they saw how big this movement was gonna be so we start recording we start working we shot music videos la verdad los americanos no sabían qué tan grande si va si va a dar esto de la música latina si loco el trap y esa vaina porque mira ahora hay mucho que quieren colaborar con los latinos bro ahora hay mucho antes antes decían que no porque no era de negocio para ellos a menos que era a menos que fuera ya un dar y yankee un nuevo malo o algo así gente ya conocida y si yandel y vaina así pero lo que estaba empezando y eso todo el mundo le decía que no y well is around ross watching ross work and wells at french montana's house in new york we're in his studios i would play his music for big latin managers and they're like yo he talks too bad what he's saying this is never gonna work they was like okay spanish music whatever they didn't see how big it is now and i'll come back to the house in 2014 and when he returned to orlando Él era el único que las entendía. Yo escuché cuando Jampi en verdad me traía el proyecto. Yo escuchaba mucho tiempo porque Etienne, el DJ que trabajaba conmigo. Y yo sabía que había un chamaquito de Torres Sabana que lo que le gustaba era hablar malo en todas las canciones y decir disparate. Todo el mundo está en Puerto Rico, así que si vas a empezar a trabajar, tienes que volver. Y él empezó a enfocarse más y desarrollar su sonido. Por eso yo no me mudé de Puerto Rico porque aquí me da la ventaja de escuchar. Y el que obviamente sigue Anuel sabe que se veía algo más. Es que estaba viral en Puerto Rico y fue cuestión de tiempo. Y cuando él empieza a hacer trap... Oye, hay algo que Anuel dijo y es verdad, loco. Oíste, hay algo que él dijo en estos días y fue de que... Yo te apuesto que yo canto un trap de eso de la calle en un concierto mío y lo cantan más que una canción que tiene un billón. Una canción china o algo así, o secreto, o en así la cantan más, loco. Porque, loco, esas canciones, manín... Bro, se queda en nosotros, bro. Si Anuel canta Soldado y Profeta, muchachos, la canto enterita yo. Enterítalo. Añuel, nadie estaba haciendo trap. Yo diría que aquí en la calle de los primeros que implementó, ¿sabes? Ese estilo, como que él se fue sin filtro. El trap empezó conmigo, con Brian Murray y con el Madrid, ¿entiendes? Yo soy el más puro. No, 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 no. Él era bien explícito en temas que tenía que ver con la policía, entonces comenzaron a tratar de intervenir con él. Irma me llegó con un bulto, con un rifle, cuatro pistolas. ¿Qué diablos? Y me salió del corazón decirle, hola calle o la música, baby. Si es la música, cuenta conmigo. Y yo le dije, bueno, por mí la música... Pero lamentablemente, si en este momento no ando así, armado y me pasa algo, no voy a poder lograr mi sueño en la música. Tenía muchos amigos que los habían acabado de asesinar. Mi mejor amigo Gaya vivía aquí. Y ese fue uno de mis hermanos que mataron, que trae mucha tristeza allí. Entonces él temía por su vida y pues andaba armado. Esas son canciones que yo en verdad, yo grababa exactamente lo que yo estaba viviendo, ¿entiendes? Empezó a tener situaciones que íbamos a un pueblo de Puerto Rico y él iba a cantar totalmente positivo. Y salía alguien por allá a tratar de hacerle pasar un mal rato. Cuando eran canciones de María Antón lo que vivía, cuando eran canciones de Bellaquera era lo que yo vivía. Cuando eran canciones de lo que sea, pues yo vivía que era como que no era que yo pensaba en algo que inspiramos o que me influyera en mí. Era como que yo vivía, pues me dejaba que mi alma hablara, ¿entiendes? Y eso es lo que salía así del lobo. No, 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 no. y empiezo a hacer core y tabel lunes martes y miércoles tenia un parito los dios y el jueves tenia dos y viernes y sábado y domingo eran tres tres y tres todas las noches el pari cobraba mil después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres y octava ya tu sabes con con los dos mil pesitos de los primeros shows de a trescientos y tal espérate espérate dijo uno fucking numero a los billboard hay que poner hay que hacerlo 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 estamos fucking numero uno en billboard coño doscientos pesos pero ahora es como tres mil tres mil para nosotros era una tonga y vamos a romperlo y durr dime brother voy a tocarle los illuminati ya teniamos que ir para la discoteca si nos tocaba cantar él me dice brother tranquilo eh yo me voy a ir con otros panas mio yo me voy a ir en el carro de ellos nos vemos allá y fue bien raro pero normalmente yo siempre guiaba los carros pues yo se lo que yo doy yo soy un atrevido entiende pero ese día estaba en el pasajero no estaba ahí ando vamos en una caravana cuando de momento miro por unos retrovisores y habían salido como unas cinco patrullas diablo hubo un día que arrestaron a brian mayors y creo que ese día querían arruin la próxima entrada que vi a la derecha por ahí lo metí y él me dice yo creo que es para nosotros y yo yo seguro y yo le digo pues pisa el carro vamos lo que digo entiendes la tiro a la pistola el cabrón la tiro a la pistola el cabrón la tiro a la pistola el cabrón ahora se me había acabado, ¿entiendes? Y mira dónde está ahora. Me imagino el policía viendo este documental. 1 y 10 de la noche, exactamente. Y aparece esta llamada, bum, suena. Era jurito. Se llevaron a Manuel arrestado. La fama a veces te ciega un poco y todo el mundo se te pega. Tú tienes que tener cuidado con quién tú andas. Tienes que tener cuidado con quién tú andas. No creo que las armas, como dijo Manuel, que era el pasajero, no creo que las armas eran de él, pero como quiera, andaba con ese tipo que tenía esa arma ilegal, qué sé yo. Y, oye, tienes que andar... Tienes que tener cuidado con quién tú andas, mano. A un pana mío le pasó lo mismo también. Un pana mío tranquilo, de familia y todo loco. Unos panas de él le dijeron a él, yo, yo voy a matar sitio, qué sé yo. Y tú sabes cómo él es pana. La persona le dijo, sí, yo lo llevo en el carro de él y todo. Y los chamaquitos fueron a robar algo, loco. Y ya por él estar ahí metido, por estar ayudando a sus amigos, se jodió también. Así que tengan cuidado con quién ustedes andan, bro. No hay intenciones, sino porque eres artista y estás pegado. Estaban las autoridades, los oficiales que estaban ahí, se estaban mofando de las letras que él hacía. Y le decían, no, ¿por qué no? ¿Canta ahora? ¿Canta ahora lo que estás cantando? Para mí fue fuerte, pero prefería que estuviera arrestado, que yo sabía que estaba en la cárcel, que muerto en la calle. En el próximo episodio. Diablo, coño, la rosa de Guadalupe. Oye, la parte... Espérate, espérate, espérate. Yo lo tengo aquí, espérate, yo lo tengo aquí. Oye, después de ahí fue que salió la vaina, la frase esta famosa, espérate. ¿Dónde está, dónde está? Tú hablas como si tú estabas ahí. ¿Ahí? Tú hablas como si tú estabas ahí. Tú hablas como si tú estabas ahí. De aquí fue que salió esa vaina cuando cayó preso, muchachos. Bueno, mi gente, vamos a parar esta vaina aquí. La verdad que, como les estoy diciendo, dejan cuidado con quién ustedes andan. Sepan el coge de sus amigos, como dice la Biblia. Eh... Dime con quién andan y te diré quién eres. Nada más te digo, bro. Pero durísimo. Vamos a esperar la siguiente parte, que estoy ansioso, coño. Esta vaina la deja uno en suspenso. Ya que ustedes saben, no olviden de darle like, suscribirte, comentar en el video, compartirlo. Y activen esa campanita para que cuando suba los videos, hablamos después, coño.